¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en roquero, liguero Y el día de hoy estamos en el modo de knockout Que es el modo ese de... como de empujar coche a afuera para que se caigan y tal Que la verdad que hace bastante tiempo que... que no lo juego De hecho, creo que lo pusieron por tiempo limitado y ahora lo han dejado permanente No, pobre, me caigo A ver, ¿cómo era eso? Creo que le tenía que dar como... Vale, vale, le tenía que dar así, ¿no? Vale, 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 le tenía que dar un... así, ¿no? Toma, ostras, espérate que me caigo yo ¿Cómo? Mierda, 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 cuidado, cuidado Vale, ¿cómo era para salvarte? Era para atrás, ¿no? Era... era como tirándote para atrás Vale, vale, y después teníamos lo del... Vale, vale, vale El escudo, vale, el escudo es lo de cuatro Y después lo de dos es el doble salto que tenemos Entiendo, 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 entiendo Creo que de este modo creo que no he ganado ninguna partida, eh Creo Uy, va, espérate, espérate, que se nos lía, eh Cuidado Cuidado que nos caemos Vale, vale Estamos bien, estamos bien, estamos bien No me acuerdo muy bien cómo se juega, pero... Ostras Vale, vale, vale Me muero, me muero No, a ver, a ver Nos encaramos Ostras No, 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 estoy muerto Sí, F No, no, no Me caigo, tío Eh, de verdad, eh Escúchame, me ha metido el de la rampa que flipan Me he ido volando Me he metido hasta en la tormenta, tío Qué locura Qué locura Qué locura No entiendo cómo la gente pega tan fuerte No lo entiendo No, no lo entiendo Sinceramente A ver, cómo se veía aquí el marcador Cómo se veía la vida que teníamos No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vale De esa me salvo, eh Cien por cien Cien por cien, eh Vamos Ojo Fuck Vaya locura, chaval Vaya locura como me he salvado de esa, tío Eh, dónde se ve la vida Vale, vida, a la derecha Uy, que me caigo yo solo Espérate No puede ser No puede ser No puede ser, no puede ser No me lo puedo creer No me lo puedo creer lo que acabo de hacer Me acabo de caer yo solo de un puente, tío Ostras, qué lamentable Pero lamentable, lamentable Ah, y el contador va a parir en vez de para abajo Tú, por qué Por qué va mal eso Vale Ah, me quería decir que vamos en el cudo, tío Qué lamentable lo que he hecho en el puente Ha tenido sentido Vale No puede ser Me caigo otra vez No sé volar Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que me iba a caer otra vez Vale Me iba a caer otra vez No tiene sentido En plan Yo lo de volar, yo No lo controlo, eh Me caigo Voy sexto Tengo una vida, tú Y hay gente con tres vidas todavía Mira, ese tío tiene tres vidas A ese lo tiro yo, eh A ese lo tiro yo 100% ¿Verdad por qué? Me quería meter otro, eh Vale, a ver Creo que quedamos pocos, eh Creo que quedamos Creo que quedamos 5 o 6 A ver, ¿de cuánto la partida? Ah, la partida es de 8 Tampoco Vamos a ver cómo lo buscan No puede ser, tío Bof Nah, vaya salvada Vaya salvada Vaya salvada, chaval Ahí va, ahí va Es verdad Que no puedes ir por el techo Es verdad, verdad Espérate, espérate Que me he motivado yo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, nos recuperamos, eh Subimos Subimos Aquí hay un tío en la pared Y a esa le meto yo Uf ¡Hola! Bueno, bueno ¿Dónde he enviado a ese? Ah, la que me ha metido a mí ¿Qué sentido tiene? Corre ¿Vale? Recupero Ahí está Bah, vaya salvada Me he metido en el punto Y he vuelto Nada, tío, otra vez Pero ¿por qué la peña va por mí? Ay, que en esa no tengo turbito ¿Vale? ¡Ojo! No me lo puedo creer Me he chocado de cara No puede ser No me lo puedo creer Me he chocado de cara No puede ser, tío Me he chocado En vez de poner la rueda Para engancharme Pongo el morro Y me choco, tío Lamentable Vamos a dar una de rumble Es que encima Tardo un montón En buscar partidas Tardo una barbaridad Tío Y me he chocado de frente Que no tiene sentido Me he dado un tol morro Mira, que sí Que busca partidas Va, va, va Segunda partida Segunda partida Y la última En esa me la hago No había otro mapa Que en una calavera El de la calavera Es más guapo Y había uno Que era como Como con puentes Por encima y por debajo Y yo me acuerdo Había tres mapas Sabes El de carbono Que es este El de una calavera Y otro que era De un puente O algo así Que era enorme Mira, ese le meto Vale Espérate que Ya empezamos, tío Todo el mundo va por mí, eh Bueno, a ver, todo el mundo Siempre que vienen a por mí Vienen fuerte Y yo no entiendo Cómo hacer un ataque fuerte Es que no No sé Toma, mira Ese se va Se cae No, ese no se cae Vale Ese otro fuera Cómo se mete Lo de aturdimiento Yo también Meto lo de aturdimiento O no No tengo ni idea La verdad De cómo se mete Vale, tengo un tío detrás Uff Cómo es que va, chaval Esa la gano, eh Tengo un presentimiento Esa es 100% mía Esa la tengo yo Por cierto Mañana Mañana Que es dos Sale el DLC De God of War Que es ese que se llama Valhalla Que no sé si va Porque He estado viendo vídeos Para saber más o menos De qué va En plan No puedo Espérate que se me tire No veo nada No veo nada Bueno, bueno, bueno No sé ni lo que he hecho Que eso Mañana sale el DLC De 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 God of War Entonces Mañana Uy, no la que me ha metido Este, chaval Nada, que no No puedo Vale Ahí está Me salvo Me salvo 100% me salvo Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Pues eso Mañana tendréis el DLC De God of War Ragnarok Al menos probándolo Que no sé si son Desafío rollo En plan Es que es muy raro Porque en el trailer Salió un cíclope Que era de De la saga griega Y también Sonó en plan Música Y la banda sonora Y tal De Una de ellas De la saga griega Entonces Me ha dado curiosidad eso Y he ido buscando vídeos Y En plan La gente dice que Como que vas a ir Al Valhalla A afrontar No sé qué Pero claro Son desafíos rollo Te van a poner enemigos Que me tira Buah Me maté con tres vidas Solo quedamos dos Con tres vidas Y es uno de ellos Pues eso Serán desafíos rollo Habrá enemigos Rollo los Nórdicos Y los griegos O también habrá En plan Lore nuevo Y Soria nueva Ok Yo creo que sí Yo creo que va a ser En plan rollo Salas con desafíos Y tal Pero Buah Como enviado a ese Tu Enviado a Cancún Yo creo que Van a ser desafíos Y que al final Del Valhalla Habrá como una Cinemática O algo Con Mira he matado a uno Creo que es el primero Que mato En las dos partidas Pues eso Yo creo que Habrá en plan Proyolores O algo así Pero Serán como desafíos Y luego cuando termine Los desafíos del Valhalla Como que habrá Una historia O algo así Y la verdad Que me da curiosidad Pero claro Si es un desafío Es raro Pero si es algo Rollo historia Lo subiré Igualmente subiré El DLC mañana Mañana Sápermos de dudas Y sabemos lo que es Y si son desafíos Pues yo que sé Lo intentaré En plan Ya os diré que Que grabaré Grabaré más vídeos Del DLC Porque la verdad Y pinta Está guapo Y encima Sin Sin atroque Que bueno A ver Tenía sentido Con el final Del Ragnarok Pero Que es sin Me atrevo Y es raro eso Ojo Me lo cargo Uy A los pinchos Que se iban Vale 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 Quedo yo Uy Queda muy poca peña Quedamos cuatro Yo con tres vidas Otro con tres vidas Otro con dos Y otro con una Cuidadito Porque se viene Ese tío Escúchame Se ha movido Bueno Aquí hay uno La pared Vale Más orden Cuidado Vale Nada tío El de tres vidas No se muere Ostras La que me acaban De meter Vale Buah Como estoy recuperando Esa eh No tiene sentido No tiene sentido La que me estoy salvando Aquí No tiene ningún tipo de sentido No No lo tiene No lo tiene Me he metido ya en la tormenta No se cuantas veces Y he salido A mi me pone muy nervioso Que haya un contador de la tormenta Prefiero que me vaya quitando Como poco a poco vida O algo así Pues me Me pone muy nervioso El contador Porque digo Me tengo que meter en tanto tiempo Bien Se cree que lo voy a meter Pero mira Me ha dado Me ha dado Me ha dado Vale Volvemos Vale 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 Estamos bien Estamos bien No, no No estamos bien En cara En cara En cara Para arriba Vale Buah Como me acabo de salvar Escúchame Esa partida es interesante Soy el único con 3 vidas Ha perdido 1 o 3 vidas Vale Vale Que vamos a hacer Uno con 3 vidas Que soy yo Uno con 2 Y uno con 1 Van a venir a por mi los 2 Ya lo sé Van a venir a por mi los 2 Porque tengo Buah Como de man Van a winca Chaval Bloqueo fuerte Míralo Míralo Ese se puede morir De hecho Ese tío una vida Bueno No sé cómo me he salvado No sé cómo me he salvado Ah No ha muerto Venga Escúchame Si no mores ahora Dale Bueno Bueno Cómo me he salvado Tú Cómo se está salvando El rollo McQueen Y encima el azul Mira Tú eres saguado Por el mapa Venga Hombre Va El de 2 Yo creo que se va No quedo repentino Ah vale Que ahora toca la tormenta Y te van ¿No? Vale Vale Pues ha ido otro Eh Rabarico no Vale 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 Quedo yo con 2 vides Y quedan 2 con 1 Vale Vale Ahora si toca la tormenta Muere Y la tormenta Cuidado Venga Ese se va ¿No? Si Si Vale Uno muerto Uno contra uno Puede ser mi primera victoria En knockout Que venga Que venga Vale No puede ser No puede ser Uno contra uno Una vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenía 3 Y ahora me queda una Tío Guau Es que está muy tenso Eso Uno contra uno Una vida cada uno Quien toque la tormenta Muere Me voy a poner el puente ¿Se va? Uy 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 Vale 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 Eh Voy a dejar que se cierra la tormenta Es la tormenta Yo no quiero perder Uy Uy Pero eso se va a quedar muy pequeño Estamos a la misma distancia Los dos de la tormenta Me está intentando tirar Me está intentando tirar Uy Cuidado que se cae Se cae Se cae Uy No 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 Se va No me lo puedo creer La que le acabo de hacer No me lo puedo creer Pues nada gente Eh Mi primera victoria en KO Creo Si 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 Creo que es mi primera victoria en KO Pues nada Nos vemos mañana Eh Con Godo Guarra Que tendréis el DLC por aquí No se si Subiré más DLC o no Ya lo veremos mañana Pero bueno Eh Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo Con más Adiós Gracias por ver el vídeo de hoy